¡Suscríbete! Está dirigida por Próspero Calvo, ese señor, y que con estos ritmos tan importantes que es la cumbia desde 1982, hacen presencia al carnaval. De pronto una pregunta importante para Mirta que nos está acompañando la cumbia, de pronto tengamos en cuenta que sí, estamos en Barranquilla y están acá, pero ¿en qué otras partes de la región Caribe colombiana hay asentamientos de cumbia? Bueno, la cumbia tiene diferentes perfiles, la cumbia y el fandango son, atraviesan toda la región, toda la región, pero tiene una diferencia, que la manera de bailarla siempre se particulariza en cada espacio, por ejemplo, en la región de la sabana, si ustedes miran el movimiento de cadera, estamos viendo el movimiento de cadera, en la sabana, en Asia, la derecha, izquierda, derecha, aquí es hacia adelante y hacia detrás, es el movimiento clásico del carnaval de Barranquilla, que también viene de toda la región de la depresión compostina, de Ciénaga-Matalena, donde se dice que no se hacía con vela, sino que se prendían los billetes. Ahí en Tarima observamos a la soberana de la fiesta 2014, Mario Margarita de Agranado Gerlén, con ese espectacular atuendo de cumbiambera, y ahí observamos también la sensualidad, esa destreza que tienen para desenvolver y bailar la cumbia. Mira cómo le hacen la rueda, la tradicional rueda. Hablemos un poco también de ese sentir de todos los cumbiamberos por demostrar lo histórico de su danza. Bueno, es importante este cortejeo que le están haciendo los músicos a la reina, pero mira qué interesante su vestido, hace alusión a la seña de identidad del Caribe y de Colombia, que es el sombrero vuelteado. Está hecho con la trenza, la trenza de los senúes. Ese vestido está haciendo alusión al trenzado del sombrero vuelteado, reconocido como seña de Colombia. Qué hermoso, además, la gestualidad de los bailarines, con ese respeto ante todo, por la mujer y ella, por supuesto, en medio de su elegancia y también, digamos, con esa actitud de ser la embajadora de las fiestas más importantes de Colombia. Mirta, yo considero también importante contarles a los televidentes, hoy les califican el 60%, y ya en los cuatro días de carnaval, específicamente el domingo, ellos reciben el otro 40%. ¿Qué evalúan entonces los jurados ese día? Bueno, de todas maneras, la cumbia, como dijimos, tradicionalmente, hoy estamos viendo la tradición en su pureza. ¿Por qué? Porque la tradición es esta coreografía de las ruedas. La cumbia, para poderse adaptar a los carnavales, tuvo que crear el baile de dos, del paso de desfile. Ellos van, el domingo de carnaval ya esta rueda no se ve, se va a ver un paso de desfile, porque además el folclor se anexó al carnaval, el carnaval era máscara, disfraces, antifaces, todo esto que nos llegó de Europa, del carnaval de Venecia, de italiano, español, pero aquí el folclor, nuestro carnaval, permitió que al fundirse las tres matrices, ya nuestro carnaval no fuera europeo, pero a la vez fuera europeo, no fuera africano, pero a la vez africano. No es indiana, pero a la vez. O sea, una combinación de culturas totalmente. Sí, total, una diversidad y una riqueza, que es por eso que la UNESCO da esta distinción. Yo quiero, Mirta, escuchar qué es lo que está diciendo la reina allí en Tarima, para que la gente también se ponga. Claro que sí. Ahí la gente está feliz. Ella por lo menos pide en estos momentos un aplauso para ellos mismos, para que se destaquen y disfruten de nuestra tradición. Y en la calle se ha visto el carnaval de Barranquilla, así que fuerte el aplauso para María Margarita Díaz Granados Gerlén, reina del carnaval de Barranquilla 2014, que ha llevado la bandera de la tradición y de la cultura en nuestras fiestas. Y que les invita el próximo jueves 27 a su coronación, 27, coronación de Maki. Ahora que vemos allí en Tarima y allí en nuestra pantalla a nuestra reina, hablemos de ella, de ese importante personaje de nuestro carnaval de Barranquilla. Hablemos de esos datos históricos que han marcado, lógicamente, la historia y los procesos importantes en el carnaval de Barranquilla. Claro, mira, es que la reina es muy importante, la reina central es total, porque es que Barranquilla, que es totalmente democrática, que además fue en la república, porque Barranquilla es una población hija de la república, no es hija de la colonia, no tuvo fundación colonial, pero tuvo su fuerza y su auge en la república y es muy republicana, pero en los carnavales se convierte en monárquica, es monárquica, totalmente monárquica. ¿Por qué? Porque Barranquilla tiene la reina central, que es muy importante, pero tiene todas las reinas, todas las reinas, la reina de los barrios, la reina de la tercera edad, la reina de los niños, la reina de las empresas, las capitanas de los clubes. Y la central recoge todo ese simbolismo. Para las danzas es muy importante. Si ustedes oyeron en la transmisión anterior, estamos oyendo cómo las danzas le hacen verso a la reina, a Margie, porque este año es Margie, mañana será otra, el otro año será otra, pero la reina... Pero ¿sabe algo importante? Y es que tenemos que conocer a nuestra maqui María Margaritas Díaz Granado Gerlén y que ustedes, nuestros televidentes, tenemos un informe bastante especial de ella, para que usted conozca este perfil de quién es María Margaritas Díaz Granado Gerlén. Miremos. Nuestra soberana creció escuchando historias y anécdotas de su madre Margarita, quien fue reina hace 25 años, su tía Liliana, reina en 1991, y sus primas Margarita Lora y María Alicia Gerlén, quienes también tuvieron ese honor. Por eso, María Margarita asegura que este es el carnaval de las generaciones, no solo porque es una nueva generación la que preside estas carnes solendas, sino porque espera promover acciones en torno a la permanencia en el año de unas fiestas reconocidas, Patrimonio de la Humanidad. Proviene de un núcleo familiar muy unido, amoroso y numeroso. Son sus padres, Régulo Díaz Granados Lozano y Margarita Gerlén, que era una hermana melliza con quien posee una conexión especial. Nuestra reina cursa sexto semestre de administración de empresas en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA en Bogotá, donde se ha destacado como monitora en las asignaturas de cálculo, talento humano, matemática financiera durante los años 2012 y 2013. Ha participado en comparsas infantiles, juveniles y de solteros del Country Club de Barranquilla. Formó parte del espectáculo musical en los actos de coronación de las reinas Margarita Lora y María Elisa Gerlén y ha integrado las comitivas de las últimas cuatro reinas del carnaval. Por su propia iniciativa, creó con un grupo de amigos la Fundación 10 para 10, con el fin de proveer alegría y recreación a niños de escasos recursos en la temporada de Navidad y adicionalmente desde los 10 años se destaca como colaboradora de las fundaciones Dioses Amor y Germen de Paz. Y ella es María Margarita de Acranado, Germen, la soberana 2014 de nuestras fiestas declaradas Patrimonio de la Humanidad y además el segundo carnaval más importante del mundo, Mirta. Me gusta porque ya de conocerla más Shirley, poderla apreciar también, saber lo que va a ser, lo que ella está haciendo actualmente por el carnaval. Y bueno, ahora hay algo bastante especial, Mirta, y es lo que le queremos invitar a usted, y es saber qué es lo que está sucediendo en escena. Allí se encuentra una, se encuentra una danza, que es la danza del Garabato del Norte. Vamos a apreciarla un poco y vamos a hablar de la importancia, la puesta en escena de ellos, la cual permite expresar muchas cosas y la presencia que tiene. Miremos, ellos son la danza Garabato del Norte. ¡Que viva el Garabato del Norte! ¡Que viva! Garabato del Norte! Garabato del Norte! ¡Suscríbete al canal! Esa Garabato del Norte, dirigido por Leopoldo Klee. Estos son los ritmos de Garabato y Chandel. Mirta, tengamos la posibilidad de comentar un poco lo que estamos viendo. Un despliegue teatral también se vive allí. El Garabato nos permite eso. Esa guerra entre la vida y la muerte. Vamos a mostrar y a comentarle a todos los televidentes qué va a pasar en este momento en escena. Este teatro popular es la oposición entre vida y muerte. Esta es una de las danzas que recoge el espíritu del carnaval. Porque el carnaval es eso. Desde los ritos antiguos, es la muerte va a ganar acá. Pero en algunas danzas gana la vida. Porque hay que morir para volver a vivir. Ese es el carnaval. Se muere cada año para volver a renacer al año siguiente. Mira la sexualidad allí de la muerte, ¿no? Que dice, hoy voy a reinar. Hoy gano yo. Y mira todo lo que pasa aquí con nuestros bailarines. Empieza esa guerra. Es una pelea. Y vemos la pelea entonces en ese momento. Aquí la muerte trata de llevarse a los bailarines. A cargar con cada uno de los bailarines. Y el capitán de la danza está defendiendo. Está defendiendo. Mirta, por lo menos ahí observamos que ese garabato... Bueno, ganó. Vencieron a la muerte. Ganó la vida. Pero ahí observamos ese garabato. Todos los colores muy puestecitos respetan, ¿no? El atuendo oficial de esa danza. Esta es tradicional, mira. Esta danza viene del canal de Tique. Llegó aquí. Barranquilla la retomó. La recreó. Hoy es en la identidad de Barranquilla. Los colores que ven son la bandera de Barranquilla. Los colores del vestido son los colores de la bandera de Barranquilla. O sea, esta danza se acompaña de chanté o de un ritmo particular. Que luego, posteriormente, el te olvidé del músico Peñalos. Te olvidé, te olvidé, te olvidé. Está inspirado en el garabato. Y es que precisa... Claro. Y es que fíjate, Mirta, que también aquí, desde la transmisión que hicimos, dieron un tributo muy bonito a nuestro garabato. Yo estoy... Sí, se dice, viva el garabato. Con los colores insignia del carabato. Sí, es una de las danzas que más me gusta. Mira, floreada. Muy bonito. Un diseño especial de Randy Hazard. Pero que además representa allí nuestro garabato que tanto queremos. Y que es esta danza típica de nuestra cosa atlántica en Colombia. Que caricaturiza esta lucha entre la vida y la muerte. Y que hoy vimos ahorita. La vida y la muerte. Y también la información y las pausas a comerciales, señores. Porque vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tendremos más sorpresas. Sé que ustedes están muy contentos allá en sus casas disfrutando de lo que es esta transmisión tan especial. Que es la fiesta de danzas y también mucha, mucha danza. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!